Hola, hola mis fabulosas y fabulosos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero compartir con ustedes el tutorial a este maquillaje que bueno, más que un tutorial es compartirles mientras me voy maquillando aquí con ustedes utilizando únicamente productos de la marca Ebisu y en su mayoría procuré estar utilizando los productos que han sido como sus más recientes lanzamientos. Espero que este video les guste, por favor si mis videos les gustan no se vayan a olvidar dejarme sus pulgarcitos arriba, ya saben que eso me ayuda mucho. Platíquenme también aquí en los comentarios que es lo que ustedes quieren ver para los siguientes videos y no se olviden que por Instagram les estoy compartiendo diferente contenido. También si es la primera vez que nos visitas no se te vaya a olvidar suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos. Vamos entonces a comenzar. Voy a hacer mi maquillaje aquí con ustedes, entonces como primer paso voy a estar aplicando un poquito de esta base el tono es el número 2, el tono piñón. Para difuminarlo voy a estar utilizando una de sus nuevas esponjitas. Voy a estar utilizando la rosa que se llama Pétalo. Ya se las estuve mostrando como con más detalle cada una de ellas en mis historias de Instagram. Se las voy a estar dejando como en las historias destacadas. Me sorprendieron bastante, están muy buenas, sí esponjan bastante y son muy suavecitas. Como yo les he mencionado en ocasiones anteriores yo tengo una piel mixta a grasa, entonces para que a mí me funcione un poquito mejor esta base, sí tengo que asegurarme de aplicar una cremita matificante para mi rostro, también una prebase que sea matificante. Y si se fijan con una capa de esta base, sí tenemos una cobertura súper bonita. Bueno, entonces ahora voy a tomar un poquito de este corrector y este lo voy a estar colocando aquí por la zona de mis ojeros. Y si se fijan también este corrector tiene una muy buena cobertura. Voy a estar utilizando para sellar los dos polvitos de Bisú. Lo primero que hago es tomar el tono traslúcido, el tono blanco y este lo voy a estar colocando aquí donde coloqué mi corrector. Y haciéndolo así con nuestra esponjita húmeda y a toquecitos, no tenemos el problema este que teníamos de que como que el polvito se metía demasiado por nuestra nariz y nos hacía toser. Y ahora sí me cambio al polvito, el que les digo que es el número uno y este lo voy a estar tomando con la parte plana de mi esponja para colocarlo por el resto de mi rostro. Mientras mi piel absorbe un poquito del polvo que necesite, yo voy a estar pasándome a aplicar las sombritas para mis ojos. Voy a estar comenzando con un poquito del primer para ojos. Este primer es bien importante que lo trabajemos un párpado a la vez porque sí siento que se nos puede llegar a secar muy rápido y entonces se forma como un pequeño, como una pelusita, como un pellito, no sé cómo decirlo. Entonces, pues para que no nos pase eso, yo sí te recomiendo que lo trabajes una vez en cada párpado. Voy a estar utilizando este cuarteto que es el número 5. Voy a estar tomando este primer tono, el color naranjita y voy a estarlo colocando aquí por el área de mi cuenca. Voy a estar tomando un poquito del tono cafecito y este lo voy a estar colocando aquí por la parte exterior de mi párpado. Y ahora voy a tomar un poquito de esta sombra que se llama tono dorado, el número 09. Voy a colocarlo aquí por la primer partecita de mi párpado. Siento que faltó un poquito de intensidad en el tono dorado, entonces voy a tomar como base este Tintaline que es el número 09 y este lo voy a estar aplicando por toda esta primer mitad de mi párpado móvil. Y antes de que se seque, voy a estar pasando mi pincel para tratar de difuminar un poquito mejor. Acuérdense que estos de los Tintaline sí los tenemos que trabajar súper rápido porque también son productos que se secan muy, muy rápido. Y aquí donde se hace la unión entre el dorado y el cafecito voy a regresar un poquito de ese tono café. Ahora voy a estar utilizando un poquito de delineador. Voy a tomar un poquito del iluminador y este lo voy a estar colocando aquí por mi lagrimal. Voy a dar un toquecito aquí y voy a barrer ligeramente aquí por la parte de abajo. Y ahora vamos a poner también bastante máscara de pestañas, tanto en las pestañitas superiores como en las pestañitas inferiores. También para darle otro extra a mis ojos voy a agregar unas pestañitas bastante sutiles mientras el pegamento de mi pestaña se va secando. Yo voy a retirar el exceso de polvito suelto que habíamos dejado sobre la piel que para estas alturas, si se fijan, pues ya prácticamente se absorbió. Es decir, la piel ya tomó como que lo que necesitaba. Para mis cejas voy a estar tomando el lápiz de cejas en el tono de Ollam. Con ayuda del cepillito voy a darle forma a mis vellitos y voy a rellenar todos esos huequitos donde no tengo suficientes vellitos. Y aquí por el extremo de mi ceja voy a estar tomando el tono árabe para darle un poquito más de intensidad. Únicamente voy a estar aplicando este tono aquí por la parte del final de mi ceja. Ahora voy a tomar mi paletita para contornos, la número 2 de medio abronceado y voy a estar tomando este primer tono para dar algo de profundidad aquí por mis mejillas y también aquí por el contorno de mi cabello. Para mis labios voy a estar utilizando este delineador que es el número 6. Y encima de este delineador coloqué un poquito del tono Fidelidad de los Tejita Mate. Y este es el resultado de este maquillaje. Platíquenme aquí en los comentarios si les gustó y para qué utilizarían algo como esto. También platíquenme qué es lo que ustedes quieren ver en los siguientes videos. Si este video les gustó y si mis videos les gustan no se vayan a olvidar de apoyarme con un pulgarcito arriba y de suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan los siguientes videos. ¡Los espero en la próxima!